El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 18 de noviembre, la Iglesia celebra la dedicación de la Basílica de San Pedro y San Pablo Apóstoles. Salmo 150 Alabemos al Señor con alegría. Alabemos al Señor con alegría. Alabemos al Señor en su templo. Alabemos al Señor en su augusto firmamento. Alabemoslo por sus obras magníficas. Alabemoslo por su inmensa grandeza. Alabemos al Señor con alegría. Alabemoslo tocando trompetas. Alabemoslo con arpas y cítaras. Alabemoslo con tambores y danzas. Alabemoslo con cuerdas y plautas. Alabemos al Señor con alegría. Alabemoslo con platillos sonoros. Alabemoslo con platillos vibrantes. Que todo ser que alienta, alabe al Señor. Alabemos al Señor con alegría. Ab busques al Señor. Alabemoslo con alegría. Alabemoslo con alegría.